Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a estudiar el deshojado en la planta de tomate cultivada dentro de invernaderos. Sean ustedes bienvenidos. El deshojado es una práctica que se realiza para controlar el crecimiento de la planta, mejorar el flujo de nutrientes hacia los frutos y controlar plagas y enfermedades. Vamos a pues a revisar cada uno de estos aspectos los cuales son claves para el desarrollo del cultivo. Con este esquemita de una planta de tomate vamos a tratar de explicar la necesidad de hacer deshojado en la planta de tomate. La primera razón para hacer deshojado en la planta de tomate es la demanda de agua del cultivo. Es decir, que mientras más hojas tenga una planta de tomate, mayor cantidad de agua va a consumir y va a haber mayor racionalidad en el consumo de agua si se hace deshojado y se controla la cantidad de follaje que tiene el cultivo. Esto reduce la evapotranspiración y mejora significativamente el ahorro del agua en el cultivo. La segunda razón es de índole nutricional. Hay elementos que se mueven por la corriente transpiratoria como lo es el calcio, el cual es muy poco móvil dentro de la planta. Entonces, si se tiene el follaje completo y no se hace deshojado, el calcio tiende a acumularse en las hojas bajeras y deja de estar disponible y de utilidad, por ejemplo, para los frutos o los nuevos follajes que se estén formando en la planta. Por eso, al eliminar el follaje en la parte de abajo, cesa la acumulación de calcio y obligamos al calcio a subir a partes más altas de la planta donde hará la función para la cual es requerido. La siguiente razón es de índole fitosanitaria, es decir, sobre las enfermedades de las plantas. Muchas de estas enfermedades se encuentran en el suelo y por salpique de agua o la brisa o cualquier otra razón, tienden a enfermar a las hojas que están más cerca del suelo. Esas plantas que se enferman son fuente de inóculo que luego, posteriormente, van a subir y van a causar enfermedades en la parte de arriba. También sucede que si no se remueven las hojas bajeras, allí se crean condiciones de alta humedad, un microclima favorable para muchísimas enfermedades como la internaria, la fitophthora, por citar dos de las más destructivas en el cultivo del tomate, incluso el Stenfilium solani. Remover este follaje va a permitir que exista mejor aireación en la parte de abajo y también se crean condiciones para evitar el avance de la enfermedad hacia la parte de arriba. Otra razón importante es para que los productos fitosanitarios como insecticidas y fungicidas puedan llegar a toda la planta porque en las partes bajeras no se presenta, no llega al producto y entonces no ocurre el control de estas plagas y estas enfermedades. Aquí estamos viendo la mosca blanca que tiende a acumularse en las hojas bajeras, en la parte de abajo de las hojas y allí es muy difícil que lleguen los productos, por eso es altamente conveniente remover este follaje. Luego tenemos la siguiente razón que es de índole fisiológica, es decir, sobre el funcionamiento de la planta. Las hojas de arriba reciben luz y hacen fotosíntesis y producen comida, sin embargo las hojas que están abajo no reciben suficiente luz y a pesar de que tienen clorofila no llegan a ser suficiente fotosíntesis para alimentar a la hoja, entonces la planta tiene que mandar comida desde las hojas superiores a las hojas inferiores, las cuales se están comiendo el producto de la fotosíntesis en la parte de arriba de la hoja, eso es un despilfarro de energía y de esfuerzo que hace la planta para mantener vivas las hojas de abajo y eso compite directamente con los frutos, ya que los frutos son el sumidero donde nos interesa que llegue la energía que producen las hojas, eliminando las hojas de abajo nosotros dirigimos toda esa corriente de energía que produce la fotosíntesis de las hojas superiores hacia los frutos y removemos el consumo innecesario que representan las hojas de abajo. La forma correcta de hacer el deshojado con miras a fomentar el flujo de nutrientes hacia los frutos es retirar todas las hojas que estén por debajo del racimo de frutos que esté más cercano al suelo, se pueden dejar las dos últimas hojas más cercanas al primer racimo de frutos, de esta forma todas las demás hojas no le estarían aportando alimentación a los frutos y así optimizaríamos este proceso. Para remover el follaje se puede hacer con tijera o haciendo presión con la mano, de esta forma se extrae el follaje que deseamos remover en un momento dado. El follaje que se genera debe ser recogido, ya que esto posee esporas que si se dejan en el campo pueden volver a contaminar a la planta de la cual fue retirada. Eliminar el follaje ayuda a favorecer la maduración de los frutos. Esto es particularmente interesante en zonas de clima muy frío cuando se desea aprovechar los altos precios del mercado, ya que en la medida que la temperatura sube y se acerca la primavera, los precios tienden a la baja de manera significativa. Entonces eliminar todo el follaje ayuda a cosechar los frutos cuando todavía estos tienen alto precio. Otra razón puede ser comercial en el caso de las zonas tropicales para buscar los mejores precios o incluso si en la programación de trabajo se desea renovar un determinado lote en un momento dado. Y viendo las labores que se le realizan a un cultivo de tomate de crecimiento determinado, el cual se está desarrollando dentro de un invernadero, nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlos a seguir viendo otros videos de nuestro canal, a suscribirse al mismo canal. Y a conocer nuestro programa de asistencia técnica por internet. Muchas gracias. 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 Gracias.